muy buenas a todos chicos bienvenidos como estáis hoy vamos a reaccionar otra vez a la legión yo estoy yo soy el primero que estoy encantado con verlo con enseñarlo por este vídeo no sólo que lo vea yo sino que lo veáis vosotros y que lo veamos juntos no así que ya el próximo no va a ser la legión porque al final la gente va a decir oye pero no pone que este es un canal de historia antigua y moderna pero bueno mi llana astray es antigua no digamos que 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 pase en está ya sabes está ya en el reino de los cielos entonces yo creo que ya no estoy contemporánea no historia digo a ver bueno vamos a leer los comentarios aquí hay cuatro es que este canal y es que bueno o sea bueno voy a leer los comentarios julio muchas gracias por estar aquí creo que parece que hace un programa de la vida castrense a mí me gusta mucho la vida militar nadie se mete hace un comentario del militar yo conozco muy bien a don josé millán astray terreros es es el único en su familia que decidió escoger la vida militar a su familia eran abogados y el domingo entrenaron a bueno es verdad a la hija de millán astray la enterraron el domingo y yo sin saberlo es subí el vídeo de millán astray de la historia de sobre todo de joven y me enteré lo de la hija dije joder qué casualidad no que que lástima por supuesto creo que ya era una mujer mayor así que seguramente habrá habido una vida feliz orgullo sobre todo de tener un padre que pasará la historia así que chicos luego tenemos aquí a tony dice viva franco y arriba españa bueno y luego aquí el comentario que que me ha calentado poco de lo que podía haber dicho sinceramente tony lópez va para ti dice tal y como hablas parece que no te gustan los españoles yo soy español y hablar de lezo fue un pedazo de militar yo no sé qué entendió yo es que no me acuerdo lo que digo los vídeos no me acuerdo claramente yo le he contestado pero si soy más español que la bandera lo que no me gusta que no se apoye al ejército el ejército ni los canales que compartimos su cultura su cultura vaya locura dijiste amigo lo que no me parece normal en un país que se apoyen contenido de mierda y no el ejército luego ves a otros países y al ejército lo apoyan con sangre los civiles digo con sangre así que yo soy español tony que me estás contando si alguien puede hablar mal de españa sueño que para eso vivo en ella la conozco y tú te crees que con la mierda de visitas que tengo doscientas visitas doscientas visitas dos mil visitas trescientas visitas y la gente no se inscriben y dios o sea que mierda de apoyo vos claro que es una mierda de apoyo que no me gustan españoles pero si es que no apoyan nada no apoyan nada tengo miles de visitas y no se suscriben y dios y de los pocos que se suscriben pues eso que son pocos son pocos se suscriben ya y y menos mal algunos tengo que me comentan eso sí son cuatro gatos pero me hablan y bueno pues ya está pero bueno ya está no que no me vale para nada porque yo yo soy alguien que se dedica a esto tengo ocho canales ocho y dos que no monetizan los demás ya monetizan todos hace hace poco me monetizó el último me monetizan ya seis canales este y otro no monetizan pero ese es que este si no fuera porque me encanta españa diría para qué cojones yo aquí perder mi tiempo para qué para qué voy a estar aquí grabando estando aquí todos los días un rato que lo podría invertir en algo que me dé dinero pues nada bueno digo bueno creceremos poco a poco es que yo no tengo un canal tengo ochocientos y tengo cosas que hacer que no me gustan los españoles los españoles que no gustan ejércitos al fin a ver al ibai a los play y jugar al minecraft ha sido así nos pasa que nos van a comer que están empanados empanados un país que siempre ha sido militar por desgracia una guerra y otra guerra y otra guerra y hoy en día viene el ejército como qué es eso no vamos a jugar a minecraft mirar las visitas luego en otros países relacionado el ejército y increíble el apoyo que me dan no sé qué o sea el próximo que me diga que si no me gustan los españoles vamos 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 y esto no lo hago por amor no sé por qué lo hago amigos no sé por qué lo hago porque aquí algún día aunque algún día llegue a monetizar algún día voy a ganar cuatro perras y yo vengo de trabajar de la obra de almacenes no vengo de oficinas ellos lo que es trabajar lo digo por si va hasta el típico tonto de firme no es que vete a trabajar tu padre me has escuchado pues ahora te callas o sea tampoco sabes que tony justo has dado que si no me gustan los españoles tú me suda la polla los españoles yo estoy aquí para la historia militar en los militares actuales o qué pasa voy a estar preocupado por españoles que se fueran porros que si el tiktok que si ver a youtubers famosos que hacen gilipollas voy a estar preocupado por eso estoy preocupado por las cosas que me importa acaso ellos están preocupados por mí e tony acaso tú has visto la vista que tengo necesito cita visita pero me cago en la hostia me cago en la hostia hay es que justo ha dado en la tecla en la tecla pum madre mía pero bueno en el día de hoy chicos vamos a traernos vamos a ver entre todos la región vamos a verlo en dos tres partes vale dos tres partes vamos a ver cómo lo puedo ir cortando porque dura 40 minutos y bueno la legión desembarco en málaga traslado de buenos a este vídeo la hostia de darle un like aunque no lo he visto la legión desembarca en málaga vamos a verlo ostras que llega tú como sabes ostras ostras vamos y no no o ¡Gracias! ¡Oh, boy! ¡Ostras! ¡Qué guapo tú! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya foto ahí, eh! ¡Vaya foto! ¡Ostras, eh! Esto es persona, seguro que ya vamos. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Alemania! ¡Viva Alemania! ¡Viva! 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 La madre que me parió! ¡Viva! 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 No solo los originarios estaban cantando! Todos los oficiales, creo que eran oficiales de diferentes unidades cantando todos a la vez, sabiendo lo importante que es la canción y un mismo sentimiento, ¿no? Yo sin duda sé que creo que hay tantos, tantos patriotas, yo creo que hay tantos patriotas como lo hay del otro contrario, ¿no? De gente que incluso hasta odia el país o le da igual, ¿no? Yo creo que hay tantos unos como otros, ¿no? Y sin duda que cuando se une esa gente que es un romance, porque ¿qué es querer un país? ¿Qué es querer? Pues cada uno lo puede sentir de una manera y con un romance es algo que tú no ves, tú sientes, ¿no? Pues ahí se ha visto como cantando todo el mundo, civiles, originarios, todos, todos. Vaya escena tan motivadora, emocional y sin duda se va a cortar aquí porque tendría que estar otra media hora para superar este momentazo, ¿no? Encima creo que lleva 20 minutos de vídeo. Vamos a hacer una primera parte que creo que ha quedado perfecta, terminada aquí, que es la llegada de la legión y a ver qué nos depara el segundo capítulo. Claramente si vosotros apoyáis dando un pedazo like, no sé si esta canción yo sé que tiene copyrights, aunque en el vídeo no pone nada, pero yo sé que la canción, yo soy el novio de la muerte, tiene copyrights, derechos de autor. Pero bueno, por cierto, este canal no monetiza, pero si queréis apoyar alguno, alguien que quiera dar una miguita de pan, abajo tenéis el Paypal, ¿vale? Que encima toda la donación va para mí. Bueno, el 90 y pico por ciento va para mí. Si queréis algún apoyar, aparte de un like, una suscripción, sería de agradecer. Y bueno, tengo un TikTok, se llama Laminero Historia, el TikTok, subo partes de estos vídeos. Y por último, voy a sacar una novela. Si va todo bien, este mes la sacaré. Mes de septiembre de 2022. No sé si a lo mejor veis el vídeo de aquí a meses. Buscad. Bueno, ya la publicaré por todos lados. Chicos, encantado. No he podido cortar el vídeo para ir hablando. Ha sido quedarme embobado, emocionado. No sé, yo lo miraba, digo, vaya caras de gente curtida, ¿no? En días de frío, de lluvia, de calor, de grandes maratones, de grandes maniobras. Se nota cuando alguien está bronceado, ¿no? De sufrir las penurias para, bueno, para prepararse para lo peor, ¿no? Esta unidad es célebre por ello. Así que, chicos, ahora sí. Primera parte, que de segunda, like para arriba, chicos. Y si veo que hay mucho apoyo, muchos comentarios y tal, subiremos una segunda. Y si seguimos así, una tercera. Por supuesto. Y si no veo mucho apoyo, pues ya pasaremos, que llevamos ya unos vídeos ya solo de historia... A ver, ya la extraís no es historia moderna, pero pues vayamos un poco a otras épocas, ¿no? La moderna sé que me da más visitas, pero es que yo hice este canal por algo. Si quisiera hacer visitas, pues reaccionaría a lo que me dé visitas. Pero este canal lo hago por amor. Y claramente espero que algún día monetice. Claramente, por supuesto. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Y ante todo, viva España, ¿eh? Cacho perros, viva. Y como me vuelva a decir alguien, alguna crítica de este que... No, es que... Bueno, ya lo dije al principio. No voy a repetir. Hasta luego, chicos.